Muy buenas a todos. Mientras se desarrolla la etapa de la Laguna Negra, grabo este vídeo, el número 100 del canal, con los que para mí han sido los ganadores y perdedores de esta primera mitad de la Vuelta a España. Además de nombres obvios como Lenny Martínez, Caden Groves o Leneos Grenadiers, tenemos un protagonismo positivo de los cuatro proteins de esta vuelta. Y ya de paso, si os interesa el auto-destiny o el análisis de las carreras, podéis echar un vistazo al último vídeo que subí. Like, comenta y suscripción se agradecen y vamos a por ello. Empezamos el bloque de los ganadores de la primera mitad de la Vuelta con el alpecin de Keunink y su sprinter, Caden Groves. Gracias al buen hacer de su tono de velocidad y la superioridad que ha mostrado frente al resto de sprinters, Groves se ha impuesto en dos etapas y es que era dominador de la clasificación de la regularidad, doblando los puntos del segundo, Andreas Krohn. Y si tan solo fue Quinton Oliva fue por el estorbo de Rui Oliveira, además de mostrar lo bien que sube el día de Montjuic, en el que finalizó segundo. Como estaréis viendo, en estos dos últimos años, Groves ha aprovechado al máximo aquellas carreras World Tour a las que no van los sprinters más rápidos para ampliar su palmarés. Y gracias a lo australiano, el alpecinio ha continuado este año su rechazo de lograr al menos una victoria de etapa en todas las grandes vueltas en las que ha participado, nueve, empezando en 2021. De su tono de velocidad quiero destacar especialmente a su último lanzador, Robbe Gais, que realizó una magnífica labor en Burriana. Espero que se vaya recuperando bien de su caída en la última etapa con Aresman, pues Groves la necesita. Y del resto de sus compañeros como Bayer o Janssens, ciclista bastante truco de Renault, tan solo me falta haberles peleado algún día en las escapadas, pues el alpecin es el único equipo que no se ha metido en ni una sola. Otros dos equipos que deberían estar contentos con la situación son el Juve y Jumbo Visma. Ambos cuentan con tres corredores bien asentados en el top 10 de la general y su fortaleza es mayor que la de cualquier otra escuadra. Veremos qué ocurrirá cuando llegue la alta montaña de verdad el viernes con el Tourmalet. Si aguanta Marc Soler, que está haciendo una vuelta de 10 hasta el momento. Si el no ser el vingego del Tour le pasa la factura al danés. Si alguien puede arrebatar el liderato a un exultante Seb Kuss que quiere ganar la vuelta. O si Roglic, Almeida o Ayuso podrán derrotar al otro gran favorito, Renko Benepoel. Será muy interesante ver qué lectura hacen los dos grandes equipos del pelotón, pues uno podría no utilizar los movimientos tácticos del otro, especialmente el Jumbo, que no cuenta con ninguna baja a diferencia del UAE, que ya perdió a Jay Vine. El Jumbo lleva ya dos victorias de etapa con Kushi Roglic y el UAE varios podios, pero eso no significará nada si no consiguen el objetivo final, la victoria en la Vuelta a España. Otro equipo que ha resultado claro ganador de esta primera mitad de vuelta es el Grupama FCG. Que un joven de 20 años porte dos días a Mayotte Rojo y marche quinto en la general después de su peor disciplina, Lacrono habla muy bien de Lenny Martínez, que se aprovechó de la fuga camino de Jabalambre, donde finalizó segundo tan solo por detrás de Kushi. La apuesta por los jóvenes talentos del Grupama para esta vuelta fue clara y le ha salido bien, por mucho que Romain Gregoire no haya tenido terreno para brillar solo la segunda etapa. Seguro que esa experiencia de comprometerse a la defensa del mayor rojo y tener que tirar y tirar del pelotón le ha curtido bastante, al igual que Lorenzo Germani y Clément Doví. Ahora que Lenny ya no tiene mayor de líder, seguro que Storer y Mollard, que hicieron un trabajo descomunal en favor del pequeño escalador en la fuga de Jabalambre, además de Germani y Gregoire, tendrá mayor libertad para jugar sus cartas en las fugas. Este último ya ha demostrado hoy mismo quedando segundo en la Laguna Negra, con Mollard séptimo. Otro nombre a destacar del Grupama es Luis Aski, que suma un quinto y un octavo puesto en dos de las tres llegadas masivas hasta el momento. Es el turno de los Proteins, y sinceramente creo que los cuatro han hecho méritos suficientes para estar entre los ganadores. Empecemos por el Caja Rural, que está cojando una vuelta a España de escándalo. El equipo acumula 405 puntos en esta primera mitad, con siete top tens en todo tipo de terrenos. Los sprints, ahí tienes a David González con dos séptimos puestos y a Luis Aular, que más allá del sexto de Tarragona se quedó a nada de levantar los brazos en Oliva. Partiendo desde atrás, superó a Eduard Theuns y otros rivales, pero se quedó sin metros para derrotar a Geoffrey Schupp. Seguimos con Fernando Barceló, que en la selectiva llegada a Montjuic finalizó quinto, y vamos con la montaña. Ese ha sido el terreno de John Barrenechea, quinto en el collado de la Cruz de Caravaca y Jefferson Cepeda, que finalizó décimo en Jabalambre y estuvo un par de días en el top ten de la general. Una pena su caída en la novena etapa que le hizo abandonar por los golpes y dolores sufridos. Si a todos estos resultados le sumamos a la presencia muchas de las escapadas, hasta el momento, el Cajarural se merece la invitación para la Vuelta a España 2024. Continuamos con el otro equipo español, el Burgos BH. Bien es cierto que en cuanto a resultados están claramente por detrás del Cajarural, con tres top ten. El noveno de Jesús Ezquerra en Burriana, el octavo de Dani Navarro en el collado de la Cruz, tras superar una avería y un pinchazo que le hicieron perder muchas fuerzas, y el sexto puesto logrado por Pelayo Sánchez hoy mismo. Pero el Burgos es, sin duda alguna, el equipo que más y mejor ha honrado a la Vuelta. Tan solo fallaron en la escapada de la sexta etapa, la de 40 ciclistas que a mí no dejaba el hambre, pero han estado presentes en el resto. Las dos más heroicas son las de Eric Fagundes, en solitario en la quinta etapa, hasta que fue superado por Sepúlveda, y la de Andoro Kamika en la séptima. Fue acompañado por José Rada, hasta que con el pelotón muy cerca, Ender Cofidis se dejó ir, pero Kamika continuó luchando varios kilómetros más. Los otros días han estado en las fugas con todos sus corredores menos Cyril Barthé, es decir, Jett Sebol, José Díaz Gallego, José Manuel Díaz, Pelayo Sánchez y Dani Navarro, como ya comentamos. Damos paso al primero de los pro-teams en justificar su presencia en la Vuelta, el Lotto Destiny. Además de Milan Menten, el Lotto trajo un equipo de escaladores y Andreas Krohn no tardó nada en demostrarlo. Con los favoritos ausentes, en el final de la segunda etapa, Krohn fue el más poderoso en buen juic, respondiendo a un ataque de Rémi Rochas y marchándose en solitario hasta la meta, mientras que Léonard Van Etveld vigilaba a Gregoire, Vandenberg, Bardet y compañía. Los dos siguientes días el protagonismo se lo llevó Eduardo Sepúlveda, el más fuerte de la fuga el día de Arinsal junto a Kamna y Caruso, al que le virlo a los 10 puntos del Col de Ordino. Desafortunadamente, el argentino no pudo seguir desde el descenso, víctima de un pinchazo, pero el siguiente día volvió a meterse en la fuga y se vistió con el mayor del líder de la montaña. También hemos de resaltar el cuarto puesto en el sprint de Tarragona de Milan Menten, remontado a otras predisposiciones en la endemoniada curva final, y la gran labor en general de su lanzador, Gerard Drizners. Pero parece que la suerte abandonó al Lotto desde ese día, por los otros dos sprints, Menten fue víctima de una caída en el de Burriana, con Drizners sustituyéndole y finalizando décimo, y quedó encerrado por un Filippo Ganna que tomó muchas precauciones en el de Oliva. Además, en las multitudinarias fugas de las etapas 6 y 8, el Lotto metió a 3 y 4 hombres respectivamente, Andreas Krohn, Sylvain Monique y Lennar van Edveldt, además de Thomas de Gent y su marcha solitario por Alicante. El mejor resultado de esos días fue el decimosegundo de van Edveldt en el pico del buitre, mientras que Krohn fue uno de los más fuertes antes del chorrete que a ti. Además, al siguiente día, con victoria de la fuga, no metieron a nadie. Afortunadamente, Krohn volvió a destacar al quedar tercero en alguna negra, pero el dolor de garganta que sufre van Edveldt me preocupa como fan del Lotto. Y terminamos la ronda de ProTeams con TotalEnergies, que ha extraído hasta la última gota de petróleo de los sprints. Evidentemente, la gran victoria de Joffrey Sub en Oliva justifica toda una vuelta a España, y a nivel personal, remata una honorable trayectoria profesional de un barbudo ciclista que ha jugado toda su carrera como lanzador de Arnaud de Maru Boani. A inicio de esta temporada, Sub consiguió su primera victoria como profesional tras 12 años en la tropical Amisabongo, y en esta vuelta, en la que no iba a estar hasta la caída de Alexis Boyermos en el Tour de Lyne, ha logrado su primer éxito World Tour a sus 35 años. La primera victoria de la estructura de Jean-René Berrardot en una grande desde el Tour 2017 con Lillian Calmejan. A destacar también la labor de Dries Van Gestel, el sprinter principal de TotalEnergies en esta carrera, que finalizó quinto en Tarragona y tercero en Burriana, donde Sub fue octavo, además del decimoquinto puesto en la general de Steph Krasch, aunque como Van Edbelt también ha enfermado. Estas alegrías ayudarán a limar una temporada que ya no le estaba saliendo nada bien al equipo, con un Julian Simon desaparecido, un Peter Sagan casi casi de paseo, o un Tourgis flojo en las clásicas salvo Sanremo. Finalizamos la ronda de ganadores con dos nombres sueltos. El primero es Edward Theuns, que también está sacando un gran rédito a los sprints, siendo tercero tanto en Tarragona como en Oliva. Y si en Burriana tan solo fue sexto, eso se debe a que Van Gestel le echó de la privilegiada posición que tenía a base de cabezazos en un movimiento que debió haber sido sancionado. Y el otro es Kean Oethebrooks, que está dando continuidad a su gran temporada en esta Vuelta a España. Sí que es cierto que les dejaba el hambre no ha brillado tanto, pero es que se ha visto bermado por una caída que sufrió al inicio de dicha etapa. Aun así, marchar en 14ª posición con 20 años y en su primera grande creo que es de aplaudir, aunque la crono de Kean Ayer no fue buena, por detrás incluso de Leni y Mikel Landa. Vamos ahora con los perdedores de esta Vuelta a España, que empezamos con los lineos grenadiers. Ya empezaron mal con el abandono de Laurence de Plus en la crono de Barcelona. Y en las primeras etapas de alta montaña, tanto Geraint Thomas como Thaymond Annesman perdieron tiempo y estaban fuera del top 20 de la general. El holandés no duraría mucho más en carrera al tener que retirarse por una caída en la peligrosa llegada a Oliva. Y por su parte, Thomas, que hay que reconocer que se ha visto afectado por múltiples caídas y problemas mecánicos, ya se ha desentendido la general y ha asegurado que Lineos será agresivo lo que queda de vuelta, tomándose las etapas restantes como si fueran carreras de un día y participando en las escapadas. Al menos en la etapa de hoy han cumplido, aunque sin premio final. Veremos si son capaces de cambiar por fin el chip en las grandes vueltas y se dejan de tirar del pelotón cuando no deben hacerlo, como el día dejaba el hambre ayudando al quickstep. Y espero que Filippo gana, visto su sprint en Burriana y que no tendrá que llevar a nadie hasta la zona de seguridad de los tres últimos kilómetros, se meta en las tres llegadas masivas que quedan. Todavía queda tiempo de sobra para salvar la vuelta de Lineos. Otro equipo que podemos incluir entre los perdedores es el Intermarché. La baja por Covid justo el día antes del comienzo de la vuelta del Gerben Zeisen, que habría sido su mejor arma para obtener un triunfo de etapa, fue un golpe duro. Su reemplazo como velocista principal, Hugo Pache, ha participado en todas las llegadas masivas y ha sumado dos top tens. A la baja de Zeisen hemos de sumar la de Kobe Gusens, que llegaba tras cuatro meses sin competir por molestias enfermedades, y lamentablemente no salió en la quinta etapa debido a un profundo corte que sufrió en la rodilla en la cuarta. En cuanto a las escapadas, el Intermarché tan solo ha estado presente en cuatro de ellas, siendo el mejor del equipo, Rui Costa. Si bien el portugués no pudo hacer mucho en Jabalambre, Camino de Chorret de Catí fue parte del grupo más fuerte junto al azcano Kronik Arusco. Continuamos con una colección de líderes que no están rindiendo como se esperaba. Los dos primeros son el IEF Education Easy Post, Marijn Vandenberg y Hugh Carthy. El primero mostró su versatilidad en Montjuic, aunque en el sprint final tan solo pudo ser noveno. En el primer sprint masivo no pudo participar, ya que fue él el que entró en primera posición y muy pasado a la última curva. Y las otras dos oportunidades que ha tenido se han saldado con un décimo quinto y sexto apuesto. En cuanto a Hugh Carthy, inicialmente desde el IEF aseguraron que buscaría la victoria de etapa en la montaña, pero cuando presentaron la alineación, dijeron que finalmente haría la general. Actualmente, Carthy marcha décimo cuarto gracias únicamente a la fuga al día de Jabalambre, en la que ni siquiera entró en el top ten de la etapa. Y bueno, en su gran día, la crono de Valladolid, Stefan Wissiger tan solo pudo ser un décimo. Al menos los dos líderes del IEF han hecho alguna cosilla, porque si nos vamos a los dos del Arkea, Kevin Fockeran y Hugo Hofstetter, ni siquiera tengo imágenes de sus proezas en la vuelta, básicamente porque han estado desaparecidos en combate. Hofstetter tenía una gran oportunidad para brillar frente a un campo de sprinters de no muy alto nivel, pero tan solo se ha metido en una llegada masiva, la de Tarragona, en la que fue décimo cuarto. Me extraña un poco viendo que el año pasado en el tour Hugo acumuló cuando top tens. Y nos vamos justo al que está a su lado, Bokelán, que venía con ganas de probarse en la general y si se fallaba, meterse en escapadas para luchar por una victoria de etapa. Pues actualmente marcha el 89 y no se ha metido en ninguna, aunque creo que ha estado enfermo. Lo mismo puedo decir de un muy desesperante, Elie Sbert. Espero que la segunda mitad de vuelta de los tres sea mejor, porque en estos primeros días tan solo han mostrado el maniota amarillo, Mathis Lebert y especialmente Christian Rodríguez. Octavón Jabalambre, presente en la fuga camino de Chorret de Catí y un décimo encollado de la cruz, remontando a los favoritos. El último equipo a destacar es el AG2R. Inicialmente, les iba a poner junto al Cofidis, pero la victoria de Jesús Herrada, evidentemente, les saca de entre los peores equipos. Volviendo al AG2R, que hoy tuvo a tres hombres en la escapada, con Prodomo octavo y Godón noveno, su ciclista más destacado ha sido Andrea Vendrame, que se metió en el podio en Montjuic. El italiano aseguró que quería llevar el maillot verde hasta Madrid, pero la superioridad de Groves se lo ha impedido, además de sus resultados en los tres sprints masivos, décimo, décimo tercero y décimo séptimo. Veremos si Bouchard muestra sus dotes para la escalada en lo que queda de vuelta. Y finalizamos la ronda de perdedores, con como no, las polémicas alrededor de algunas decisiones de Unipublic, organizadora de la vuelta a España, de cuya dueña es ASO, la del Tour, no nos olvidemos de ello. Vamos a enumerarlas. 1. La poca visibilidad que tuvieron los últimos equipos en disputar la corona inaugural en Barcelona, motivado por la meteorología y el primer elegido, con el quickstep, por ejemplo, disputando los últimos kilómetros tras la puesta del sol, a pesar de haberse adelantado en 10 minutos el horario del contrarreloj. 2. Que los ciclistas tuvieran que volver a los buses entre el tráfico de Barcelona, algo muy peligroso para los dos últimos equipos, que no llevaban ni luces traseras ni chalecos para poderse identificados por la noche. 3. El dejarse torear por el Jumbo a mitad de la segunda etapa, con Dylan Van Barley o Wingegor neutralizando al resto del pelotón. 4. La poca distancia entre la meta de Arinsal y el final de la recta en la que los ciclistas deberían ir frenando, con un renco que poco pudo hacer al querer celebrar su victoria, como es normal. 5. La pésima calidad del material empleado en las labores de asfaltado de la carretera del Collado de la Cruz de Caravaca, realizadas 10 días antes de la etapa. 6. Evidentemente, la toma de los tiempos para la general, es decir, de los favoritos de la vuelta, kilómetros antes del final en dos etapas, la de Montjuic y la del Collado de la Cruz. Vimos a Kus, Wingego, Ebenepoeli y compañía paseándose y riéndose tras el ataque parcantero de Roglic, con Christian Rodríguez adelantándonos a todos en busca de no apreciados puntos UCI para el Arkea. Eso sí, los no favoritos que se quieran jugar la victoria pueden ir a tope, como Kamnal el Collado o Andreas Krohn en la subida y descenso de Montjuic. ¿Vale más la seguridad de unos que la de otros? ¡Vaya división de clases! Y por cierto, aquí tenéis a Cyril Barté y otro del Burgos, creo que Jets the Ball, haciendo caballitos en la parte neutralizada del Collado, que todos sabemos que ir sobre una rueda es más seguro que ir a dos. Al menos, la Policía Nacional pudo evitar el planeado vertido de 400 litros de aceite, aunque creo que al final resultó ser gasolina, sobre los corredores en la tercera etapa al paso por la comarca del Solsonés, en Lleida. Y la Guardia Civil, el intento de un individuo que quería provocar un accidente en el tramo final de la séptima etapa. Ah, y también tenemos el tema de la realización en algunas etapas, que esto es cuestión de radio televisión española, pero ya hemos tenido suficiente. Así que hasta aquí llega el vídeo de los vencedores y perdedores de la primera mitad de la Vuelta a España 2023. Dejadme en comentarios vuestras opiniones o si habríais puesto algún otro equipo o ciclista en los dos bloques. Si os ha llegado hasta aquí, like y suscripción se agradecen y mucho. Nos vemos en dos días con un nuevo noticiero del mercado ciclista.